Iván Duque explotó tras conocer el Fabio del DCJ en Venezuela, que dio como ganador al dictador Maduro. Lo llamó sátrapa. El expresidente colombiano activo al redes sobre todo lo concerniente a la situación del país vecino. Se despachó en contra del jefe del régimen, luego de que el máximo organismo de justicia de ese país lo dio como vencedor de los comisiones del 28 de julio. La lectura del fallo de la magistrada Calicia Rodríguez, que preside el Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela, en el que se típicó el triunfo del dictador Nicolás Maduro Moros en las elecciones del domingo 28 de junio de 2024. Pese a las pruebas presentadas por la campaña del opositor Edmundo González, que demostrarían fraude, desataron la furia del expresidente colombiano Iván Duque Márquez. El mandatario colombiano a través de su perfil BX arremetió contra el organismo judicial, que es la máxima estancia al otro lado de la frontera, y de paso contra el régimen, al considerar que se ha flaguado un golpe de estado en contra de los más de 7 millones de ciudadanos que, según datos de la plataforma unitaria democrática PUD, votaron por González y un anhelo de campo. El reconocimiento de TSJ a la supuesta victoria de Sátra para Nicolás Maduro el 28 de junio es un golpe al pueblo venezolano, a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado, a los millones de ciudadanos que anenan un cambio y a los valerosos testigos electorales que demostraron a través de las actas que el mundo González ganó por 30 puntos de diferencia, afirmó lo que. Del mismo modo, hizo un llamado al pueblo venezolano y a mantenerse en las calles y a las fuerzas armadas a que eviten la configuración de lo que insistió es un atentado contra la democracia, ubicándose del lado de la decisión soberana. Un pronunciamiento que acompañó con un video en el que, en extenso, amplió su posición con respecto a la determinación que le dio la vuelta al mundo. La fuerte reacción de Iván Duque al fallo del TSJ en Venezuela. En su video, de más de tres minutos, el jefe de estado entre 2018 y 2022 se extendió en los motivos por los cuales lo fallado por el Tribunal Supremo de Justicia, hace parte del plan de la dictadura para perpetuarse en el poder, luego de un anuncio que se dio tal y como era de esperarse en medio de los graves señalamientos, incluso de la Organización de las Naciones Unidas ONU sobre la parte de la independencia. Y reiteró que este país fue un golpe al pueblo venezolano y a su expresión soberana, que demostró en las urnas en su concepto que quiere decirle basta ya a la dictadura, y remarcó cómo ese dictamen no tiene sustento ni soporte alguno y que valía cómo el Consejo Nacional Electoral estaba al servicio de que él, Maduro, se robara las elecciones, con complicidad de algunos países de la comunidad internacional. No, señor Maduro. Usted es un dictador, un criminal. Está siendo investigado por la Corte Penal Internacional CEFEI. El mundo ya conoce las actas que le han dado una victoria avasalladora a Edmundo González. Lo único que se puede negociar son los términos de su sandía, agregó Duque Márquez, que insistió que sólo se necesita establecer cómo será el regreso a la democracia al territorio vecino. Ya aprovechó su mensaje para culminar a los gobiernos de Colombia, Brasil y México, que según él, se han autoproclamado mediadores a que tomen una postura más radical con respecto a este delicado asunto. En realidad parecen más dilatadores en este proceso para darle oxígeno a la dictadura, señaló el expresidente que pide que asuma su posición de firmantes de la Carta Democrática Latinoamericana. En ese sentido, solicitó que se reconozca por parte de estas naciones la victoria de Edmundo González en los mencionados comicios. Basada en las actas que, destacó, están disponibles en las plataformas digitales gracias al trabajo de pediduría hecho por los miembros de los partidos de la oposición, en una acción que calificó de heroica, al punto que espera que se condene, lo que resumió en una tramoya. Por último, en su llamado al pueblo y las fuerzas militares, Duque hizo manifiesto su preocupación de que se produzca una nueva ola migratoria por todo el continente, ante lo que sería el desespero que genera esta situación. Habrá millones de personas que perderán la esperanza si ustedes no se ubiquen del lado en la decisión soberana asumida al pasado 28 de julio. Finalizó.